bueno pues al final han bajado las temperaturas hoy es jueves 18 de agosto ayer llovió 6 litros han caído metro cuadrado aproximadamente no es que haya llovido mucho pero sí que lo ha hecho para si que lo hizo para refrescar para refrescar este ambiente que ya llevamos todo el mes de agosto y julio con bastante calor todavía se ve el humo de los incendios por ahí al fondo hacia el suroeste todavía no sé en qué condiciones está el incendio de vejís hasta la de la mañana pero se ve que las llamas han hecho las llamas la lluvia que cayó este hacia las 12 de la noche pues han conseguido que controlar un poco más o menos el incendio no sé en qué condiciones estará y aquí vemos aquí como está la hierba que está apagiza está de color amarilla está seca nada las tormentas que hubieron ayer por la noche llegaron aquí a valencia de madrugada a las 12 aproximadamente yo digo 6 6 litros de toros por metro cuadrado pues que han caído 6 litros por metro cuadrado seré las nubes y al paso pues de la tormenta pues bajaron las temperaturas a ver si ya de una vez el tiempo cambia y ya bajan la temperatura porque ya llevamos ya desde mayo con cuatro olas de calor y ya tenía que esto ya que cambiar ahora ya se nota que cada vez se hace más tarde de día y anochece un poco antes el 18 de agosto ya que estamos pues el tiempo ya va cambiando aunque no sé si todavía nos quedarán bastantes días de calor porque el verano todavía le queda mecha y aquí tenemos ahí unos desarrollos que están por el mar son desarrollos que se forman debido al al que el mediterráneo está caliente y entonces pues se forman estos desarrollos por el mar y aquí si se descuidan pues tiran los la basura aquí los lo que estamos viendo ahí son escombros que han tirado ahí yo no sé la gente como son algunas personas de no buscar un ecoparque porque aquí el ecoparque de paterna está cerca y tirar todos estos escombros que se ven parece increíble y un ecoparque no cuesta dinero pero el ir a tirar hay hay sitios que en los ecoparques hay contenedores quiero decir que se puede tirar todos estos escombros aquí allí en el en un ecoparque pero la gente es como es si hacía tiempo que no venía aquí aunque aquí pues no hay mucho que grabar como siempre a ver si ahora el mes que viene puedo ir a algún pueblo y grabar algún vídeo ahora cuando haga menos calor porque es que está haciendo demasiada calor todavía vemos como el sol si nos damos cuenta empieza a iluminar el contorno de las nubes de evolución que están ahí en el mar se pueden ver ahí abajo como crecen y ahí está Montepicayo lo tenemos ahí enfrente es la última montaña que se ve a la izquierda de la pantalla y la A7 que es esa esa autovía que tenemos ahí que la van a hacer más grande van a hacer dos carriles más prácticamente se lo van a cargar todo bueno pues toda esta vegetación se secó salió gracias a las lluvias que hubieron en marzo que fueron bastantes intensas y ahora se ve completamente seca ahí hay gente que va por ahí corriendo acabo de ver un grupo de de unas cinco personas corriendo vemos el sol como empieza a salir o empieza a salir a el amanecer del 18 de agosto con la bajada de temperaturas que se nota gracias a que ayer hubo una tormenta esperemos que la situación de los tres incendios o cuatro que hay aquí en Valencia sobre todo el que más afecta es el de Bequís que es el que está más cerca de aquí esperemos que la situación haya cambiado gracias a que ayer llovió por la noche haya refrescado el ambiente esperemos que no tenga esa virulencia que está teniendo este grave incendio que hay en Bequís en la provincia de Castellón eso también dependerá del estado de los vientos si sopla mucho viento del norte por ahí arriba pues tendrán dificultades es un incendio que tiene un alcance de 50 kilómetros un perímetro de 50 kilómetros un perímetro de esas dimensiones pues es bastante difícil dominarlo aquí hay un pequeño muro que le levantarían en su día un almendro seco ahora que todo esto tiene dueño hay que ver la cantidad de camiones que pasan por la A7 es impresionante la cantidad de camiones que pasan que circulan por la A7 dirección lo que vemos ahora es dirección Barcelona y para arriba dirección Alicante como ya digo van a hacer la A7 la A7 más grande ampliar a dos o tres carriles más por cada sentido lo que vemos Ya se puede ver el sol que está saliendo en este 18 de agosto, con una temperatura agradable hasta las primeras horas de la mañana. La temperatura muy buena. Ojalá se mantuviera así. Puede que ahora por la mañana la temperatura sea la indicada hora después de una pequeña tormenta, que tenía que haber llovido más, 6 litros por metro cuadrado, que no está nada mal. En fin, este vídeo grabado aquí en estos terrenos a los que tantas veces vengo a andar y hoy pues he tenido la oportunidad de poder venir a grabar este vídeo. Vemos los desarrollos claramente ahí bajo. Y el ruido de la autovía A7, dirección Alicante, dirección Barcelona. Aquí tenemos aquí un cardo muy crecido. Que ya se está secando este cardo. Y así pasan camiones. Y tráfico. Mucho tráfico. Algunos también los que quitan. Ahí se ve un cubitín en el humo del incendio por ahí arriba. Ya veremos a ver a lo largo del día qué es lo que pasa. Y cómo evolucionan los tres o cuatro incendios que hay aquí en Comunidad Valenciana. Y nada más, el que más interesa aquí es el de Begis, que está en esa dirección. Pues un saludo y hasta otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!